10 plantas que te van a ayudar en caso de quemaduras en este caso estamos en la número 4 esta planta es una bendita planta, planta mágica ya hemos hablado de ella como planta mágica, como bendita planta y ahora como una planta que te va a poder servir para las quemaduras en este caso es la manzanilla la manzanilla la vas a poder utilizar también en caso de acné prepara una pequeña infusión que como la infusión pones a cocer el agua y una vez que hirvió el agua le vas a poner la flor de manzanilla o el sobrecito de manzanilla no te recomiendo mucho los sobrecitos porque tienen muy poca cantidad de planta pero lo que agarres con 3 dedos de manzanilla en poca agua y hirve el agua, ya hirvió el agua, le apagas pones la manzanilla, la tapas y ya cuando esté en temperatura ambiente la cuelas y entonces ya la vas a poder utilizar con un algodón o con un trapito y la vas a poner en el lugar donde está la quemadura pero también la vas a poder utilizar en caso de acné yo te lo recomendaría mucho porque con un algodón te vas a limpiar toda la cara, toda la zona donde haya acné a tu hija, a tu hijo, al adolescente que están parecen llenos de granitos toda su cara para que se esté limpiando todos los días con manzanilla la manzanilla tiene muchas propiedades de asepsia te va a ayudar a matar aquellos virus, aquellas bacterias, hongos que estén en tu piel y que hacen que se infecte hacen que una espinilla que era una pequeña puntito de grasa se convierte en una infección entonces por medio de la manzanilla la vas a poder la vas a poder limpiar con un algodón y le va a dar una sensación de frescura a su piel y esto va a ser muy importante porque la sensación de frescura cuando tienes una quemadura híjole, te ayuda, te alivia oro y miel para ti y tu familia recibe mil y un bendiciones suscríbete, dale me gusta pregúntame de qué plantas quieres que hablemos en la parte de aquí recibe mil y un bendiciones queremos en este lugar queremos tener salud física, mental, emocional y espiritual vamos a llegar a cuatro niveles de esta nación suscríbete ya